Así es. Continuamos con noticias. Esta me parece interesante porque también le toca a mi país. Maduro designó como embajador en Teherán a un militar compañero de uno de los tripulantes del avión iraní retenido en Buenos Aires, a quien se define como paladín del espacio soberano, don José Rafael Silva Ponte. Sí. Maduro continuó haciendo su trabajo dentro del marco del proceso general de la revolución. Vamos a tomar ese punto, el punto del avión, del avión venezolano iraní, para utilizarlo como eje de una serie de múltiples conexiones que pueden darnos a entender el tamaño del proceso revolucionario y el tamaño de lo que significan las herramientas puntuales en cada uno de esos procesos y en el tiempo. En el caso del avión iraní nos encontramos con este personaje, este personaje ya de una vez nos asocia al asunto de nuevo con Venezuela, siendo el avión fletado por Venezuela, teniendo el avión personal venezolano y por supuesto personal iraní, que es el objeto de la escol. Resulta que elementos de todo esto están de una u otra manera vinculados a operaciones que fueron ya develadas, tanto en Chile como en Uruguay como en Paraguay, donde se muestra una preocupación por manejos tecnológicos de procesos electorales. Adicional, se abre más el panorama y se encuentra que distintas fuentes que manejan los aspectos económicos de este tipo de empresas tecnológicas están afiliadas a un hombre que estuvo vinculado de manera directa a un banco muy famoso portugués que se llama el Banco de Espíritu Santo, un banco que generó un inmenso escándalo mundial, pero en específico en Venezuela, en Venezuela era un banco totalmente afiliado al chavismo. Bueno, seguimos abriendo un poquito más y nos encontramos que todo este espacio va de la mano de Sócrates, el que era primer ministro portugués. Este hombre que es hoy uno de los principales asesores de Lula da Silva en Brasil, era el, sí, y fíjate, dentro del marco de las casualidades, este hombre era el ahijado político de Guterres, el secretario general de la ONU, es primer ministro portugués, es presidente de la Internacional Socialista. Entonces, cuando queremos seguir abriendo cada vez más este tipo de cosas, y nosotros, como siempre hemos explicado, la izquierda carnívora lleva su ritmo a través del Foro de Sao Paulo, y la izquierda vegetariana lleva su ritmo a través de la Internacional Socialista, vemos cada una de estas cosas como se van, es tan asqueroso el entramado, no es tan evidente, es lo que siempre se ha querido negar, y cuesta mucho tener que explicarlo una y otra vez. Todo esto va unido a Venezuela, todo esto va unido a cómo el Foro de Sao Paulo hace cada una de estas operaciones, cómo toda esta organización criminal maneja la estructura que es el socialismo, desde las instituciones socialistas, haciendo gobiernos socialistas, haciendo estructuras legales socialistas, modificando las leyes dentro de una estructura y un proceso socialista, que debilita a la sociedad de una manera impresionante para que cada una de estas cosas ocurran. Y ahí está el hilo conductor, ese asqueroso hilo rojo socialista, en este caso del avión, cada vez deja más, más y más espacio, y no solo deja el espacio del socialismo, sino nos lleva de nuevo a la definición que le puse yo todo esto en 1998, a un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, porque en todas partes brilla lo mismo. Irán brilla por todos lados. Irán brilla por todos y cada uno de los esquemas, procesos que cuando se investiga, ¿Por qué es tanto el robo? ¿Por qué es tanto dinero? ¿Qué es lo que se mueve? Todo vuelve a ligar a Irán. Y entonces liga cosas muy feas, una palabra espantosa que hace que antes el mundo hacía simplemente oírla, hacía que temblara, y era el esquema de terrorismo. Venezuela hoy está claramente identificada como un país promotor del terrorismo internacional. Y eso se lo debemos al chavismo, y eso se lo debemos al socialismo, se lo debemos a este proceso revolucionario. Y cada uno de los países que están involucrados, cada uno de estos gobiernos involucrados dentro del marco del Foro de Sao Paulo, tienen esa misma conexión, a mayor o menor escala. Esa conexión se hace constante. Ahora con Colombia, en manos de la estructura, de lo que fue un miembro del M-19, en manos de la estructura de lo que fue las herramientas del narcotráfico, del narcoterrorismo que fundaron el Foro de Sao Paulo, junto con las estructuras de los partidos de izquierda. Negar el carácter internacional de este proceso, negar la estructura del mismo, negar cada uno de sus funcionarios, en cada uno de estos países, es una cosa que rayan lo absurdo. Lo impresionante es que en mi país, que es quizá la principal cabeza de playa en toda esta situación, aún se sigue negando. No es que no se quiera entender, que es otra cosa por parte de la dirigencia, sino que se niega de manera absolutamente descarada para que la gente simplemente no piense. Este banco que hacías referencia, ¿era el que le llamaban el Banco de Noriega? Sí, eso viene de atrás. Estas cosas siempre... Y si queremos irnos a más atrás, tenemos que irnos a cosas realmente delicadas, y ahí entra Estados Unidos en la ecuación con todo el esquema de irán-contras. Esto es un asunto que viene desde hace mucho tiempo y que generó conexiones tan increíbles como esas. En aquellas conexiones encontramos el mismo denominador narcotráfico y la estructura del proceso de irán-contras. Después veremos, llegamos a la parte de Noriega, vemos el mismo hilo conductor narcotráfico, y entramos ahora en todo este fenómeno global y, por supuesto, el narcotráfico siendo parte, y de la mano de nuevo vuelve a entrar el nombre de Irán en este espacio. Hay un punto que es bien interesante cuando uno define toda esta estructura. En estos días leí un comentario de alguien que jura que piensa, que dice, el narcotráfico no tiene componente ideológico. Y entonces uno se queda pensando, ¿ser será pendejo? ¿Por qué? Porque simplemente no logra entender lo que se utiliza, más allá de la increíble herramienta que es el dinero y el lavado de capitales para pervertir y ir avanzando en esto, sino precisamente lo que es la contaminación a la sociedad. Hacer una sociedad realmente débil, una sociedad comprometida, una sociedad que simplemente pierde el norte, una sociedad que va generando un inmenso deterioro nacional general. Entonces, si eso no es lo que busca la estructura socialista en general, si eso no es una de las tantas herramientas de este proceso revolucionario, entonces, ¿cuáles son? Y ahí es cuando la gente quiere negar siempre el principal factor que hace que cada una de estas cosas se hayan podido coordinar y negar la principal unión de un hecho que es histórico. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Hablamos 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 de la mano. Gracias.